Toda esta área está llena de lo que conocemos hoy en día como residenciales públicos o caseríos. Esos residenciales públicos o caseríos se hicieron básicamente para darle vivienda a los ciudadanos que en la década de los años 40, 50, 60 vivían en los arrabales de la capital. Estamos trabajando para poder mejorar y no vemos la mejoría. Gracias.